Hola, soy Mabel Ferraro, soy médica pediatra especialista en nutrición y les voy a hablar de diabetes tipo 1 en pediatría. Como vemos en esta diapositiva, la diabetes tipo 1 es específicamente una situación que se trata con insulina y lo que les quería mostrar es esta niña, que es Elizabeth Hughes, que comenzó su diabetes en el año 1920 y fue tratada con una dieta, las dietas que se utilizaban en esa época que eran dietas de emaciación por Elliot Schottlin y Frederick Allen y pudo esperar, gracias a esa dieta, el advenimiento de la insulina de Toronto. Y hablando de la insulina de Toronto, acá les muestro a Bantini Best que en el verano de 1921, es decir, cumplimos 100 años del comienzo de la utilización de insulina, utilizaron la insulina para el tratamiento de Leonard Thompson, un chico, un adolescente con cetoacidosis de 14 años de edad. Y si pensamos en la incidencia de la diabetes tipo 1 en nuestra población pediátrica, acá les muestro algunos datos del Diamond, fíjense que la incidencia en nuestro país es de 9 por cada 100.000 chicos menores de 15 años de edad por año. Y el diagnóstico de la diabetes tipo 1 en pediatría, estos son criterios de ISPAD del año 2018, son iguales al diagnóstico de la diabetes en el resto de la población, en los adultos, un valor al azar mayor a 200 si se asocia con síntomas, un valor en ayunas mayor a 126 que tiene que repetirse o confirmarse, o una hemoglobina glucosilada mayor a 6.5. ¿Qué tipos de diabetes son los más frecuentes en nuestra población pediátrica? Acá les muestro, diabetes tipo 1 es de la que vamos a hablar, que es de herencia poligiénica, la podemos considerar en chicos mayores de 6 meses de edad y hasta el final de la adolescencia, una enfermedad típicamente autoinmune, y que en nuestro medio, más del 90% de nuestros chicos diagnosticados con diabetes son portadores de diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2 también de herencia poligiénica, se asocia al aumento de la prevalencia de obesidad, es menos común en nuestro medio, pero 5% de nuestros chicos con diabetes son portadores de diabetes tipo 2. O la diabetes típicamente monogénica, que aparece en menores de 6 meses de edad, que tiene, como su nombre lo indica, una herencia monogénica, una particular forma de presentación en este grupo etario y que puede ser tratada, en algunos casos, con hipoglucemia antesorales. Si hablamos de la diabetes tipo 1, bueno, tiene una fase preclínica, donde no hay clínica, como su nombre lo indica, y que tiene un HLA característico, una predisposición genética, y anticuerpos específicos, antiinsulina, IADOSA, antigad o cinte 8, donde, como su nombre lo indica, nuestro paciente no tiene clínica. A posteriori aparece una fase clínica, donde los síntomas van apareciendo de manera paulatina, un periodo de comienzo, un periodo de estado y un periodo de cetoacidosis. Muchas veces, en el periodo de comienzo, la clínica es alternante. A lo mejor, un paciente o un niño que, en algún momento, se siente cansado o que tiene un episodio de nuresis nocturna y donde, a lo mejor, los síntomas no son cardinales. Un periodo de estado con los síntomas cardinales, polidipsia, poliuria, pérdida de peso. Y, por último, un estadio final grave de cetoacidosis. A posteriori tendríamos una remisión parcial o luna de miel, que es, característicamente, cuando nuestro paciente tiene bajos requerimientos de insulina y esto ocurre, en general, en los primeros seis meses, en el primer año de evolución. Y, por último, la dependencia crónica de insulina. Y es así que diríamos que nuestra población pediátrica se diferencia de los adultos en muchos aspectos, como la variabilidad de los patrones de ejercicio, de alimentación. Tiene una particular influencia de las cuestiones hormonales, de hormona de crecimiento, esteroides sexuales. Y esto significa que el régimen de insulina para nuestros pacientes es muy particular y depende y tiene que adaptarse para cada niño y para cada familia.